muy buenas gente que tal como estáis bienvenidos de vuelta al canal bienvenidos de vuelta a un nuevo capítulo de van y ser fantasmas del nuevo edén bueno capitulado el de ayer porque la verdad que se mete de lleno en esa historia de esa especie de mitología estadounidense de los desterradores de la gente que se dedica a desterrar espíritus malignos y tal y te meten la piel de bueno estos dos personajes ante a iré que son matrimonio que se dedica a esto y han venido aquí al nuevo edén por un llamamiento de su amigo sal pero resulta que cuando llegan pues charles estaba muerto hablamos con su mujer con la gente de allí el gobernador el capitán de la bueno pero que se ha ido del capitán del ejército de allí o de lo que sea y demás gente y empezamos a investigar pues lo que realmente había pasado al final llegamos a descubrir que una entidad maligna asesina le hace presión en el corazón a charles y lo mataron un paro cardíaco por así decirlo y se hace llamar como una especie de dama blanca o algo así y nada pues después de descansar hemos descansado ante ha desaparecido estamos en la oscura durmiendo y ahora pues tomamos el papel de red las dos primeras horas sólo manejábamos ante ha y ahora vamos a manejar la red y nada vamos a darle a continuar vale que yo sigo en directo vale de lo que grabé ayer o sea que me voy a tirar todo el día jugando así que al vicio está asegurado gente nos hemos despertado no está ante ha y hemos cambiado la misión la otra misión se llamaba la de ayer desembarco no y ésta se llama muerte a los muertos está guapo el sistema este que tiene también el juego de investigación también está chulo recabando pistas que pedazo luna no madre mía y esa hora que tiene tío no estarás dentro de una pesadilla tío ahora mismo esto no la luna tan grande desde antes no parece que hayan recursos por aquí esto lo puedo leer si esta parte de la ciudad está cerrada por decreto del gobernador municipio cerrado para toda la salida no no puedo darle caña a esto no puedo leer lo que está cerrado pero yo entro y chidos cuantos males los respectivos sin ante de bolsa no me Lástima que en las cajas no haya nada Simplemente las puedo romper porque molesten para la batalla Pero no hay nada cuando las rompes Ya que es un juego que tienes que pillar recursos Podría haber algo Cuidado con este Este es de los chungos Necesito conseguir el desterrar para reinar la barrita Este tenía un parry también, bueno el parry no lo sé si te puedes proteger, parry no sé si tiene Agarico de cabeza, perosa más 3 Pongo y esca Si hay cosas, no en todas Ah si que hay algunas cositas al romper cajitas de estas Vamos a verlo Ahora algunas pi haremos Esto da mal rollo ¿Esto da? Si hay algo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Walt thou also slay the righteous? ¿What? ¡Suscríbete al canal! 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 Ya está por los dos lados Uff, hay más de una Yo creo que te fallece, de nuevo Ha, 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 ha Ha, ha, ha Ha, ha Ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha Ha, ha Ha, ha, ha 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 S.E.L.E.G.I.U.S, estoy viendo de reajo Cuando te atrasas, te acuerdas a lo que te piensas, te piensas que te guste, pero no te piensas En el escenario de tu mamá no hay amor, solo tu entregas Te ofre un negocio, pero te vayas con tu vida No empujas con el esposo Ten un cerebro, pero piensas con tu corazón malo Tú eres malo ¡Yos! ¡Vaya movida! Ahora es cuando de verdad empieza la aventura Esto Porque los que habéis visto trailers y tal del juego Ya se sabía que Antea iba a morir Eso se sabía Pero yo ya lo sabía Vanisher's Ghost of New Eden Realmente comienza aquí la historia El combate, no sé, de momento va bien No sé luego ya cómo estará Animaciones, fluidez y tal, golpeos La sensación y tal es muy buena La dificultad ya no lo sé Yo luego tengo la máxima dificultad Quito bastante pero eso sí a mí me hacen un daño terrible Me acarician y me rematan Y el rendimiento del juego es increíble Va estupendo 100% fluido el juego Ninguna congelación Ni stuttering ni nada Fluidísimo Todo al máximo Todo al máximo Una historia cojonuda Tienes temas de investigación, de exploración, combate Están muy bien, están muy divertidos Se hacía pesado los combates en Bandan Tú no te creas todo lo que tenían en Bandan Dice, tengo un par de juegos cortos para terminar el Zelda y el Valdur que es 3 Ahí has perdido tu vida Tienes que conocí a ti siempre ¿Puedo? ¿Puedo? Estás confuso Es normal Estás aquí matado por un sueño Estás perdido tu querido Y ahora tienes una espada en tu cama ¿Puedo? Espada Me voy a ir a la Seeker Find the banisher Dice mi esposa Tendle a él Y responde a cualquier pregunta que te pide Antea quería encontrarse con una bruja Para hacerle preguntas ¿Quién te envía? ¿Deberías haberme dejado morir? No, hombre, no Tienes ella Cerca de la pesadilla Ah, John This nightmare How it spoke How it tore right through I've never seen the like of it Few have Fewer have lived to tell of it What drew such a powerful spirit here Who knows Something awful I don't doubt ¿Y qué voy a hacer ahora? Esto no es lo que quería, fácil de decir, más difícil de hacer. ¿Por qué me ayudas? 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 Maya marshes. Great big swamps, other side of the woods. You can't miss them. We'll know when you're coming. Until we meet again, then. That's right, banisher. Now, turn around. What? I'm leaving. I'm leaving. Muerta los muertos. Misión completada. El fin de la tierra. Encuentro del camino. Si no. A ver qué dice esto. Mensaje de la buscadora. Desterrador. Si lees esto significa que tienes suficiente cerebro para conocer tu alfabeto. 2. No te has resistido a pasar por lo que dejé atrás. 3. Puedes llevarte lo que consideres útil, ya que mi maestra quiere que vivas. No reminemos muy pronto hasta entonces que estés bien. Buscadora. No rever a su nombre. El origen de los desterradores. Este ya lo leímos, ¿no? O no. O no. Leímos algo parecido, pero. Exhorizón. Un exorcismo. De su raíz en griego, antiguo, alemón. Espíritu errante. El latín exulo. Exiliador. Franco van Jan. Exiliador desterrador. El exiliador errante. El desterrador. En la antigua Grecia existían los metragirtes. Una secta de sacerdotes mendigos errantes. Iban de un lugar a otro cantando canciones y tocando tambores para calmar a los espíritus de los muertos. O liberarlos. O exiliarlos. Lo hacían en honor del mago tracio Orfeo. Cuyo amor por Eurícide era tan poderoso que la siguió a través de la tierra de los muertos hasta el abismo. La liberó y casi la trajo de vuelta. A medida que el mundo crecía, también lo hacían los conocimientos de estos hijos e hijas de Orfeo. Pero algunos no abrazaron la nueva sabiduría. No aprendieron y siguieron siendo para siempre sacerdotes mendigos. A través de formas y patrones vistos y oídos. Desde la antigüedad hasta los tiempos modernos. Estos vagabundos utilizan las leyes ocultas del universo para abrir las puertas y despedirlas a los espíritus de los muertos. Para servir a los vivos, los desterradores destruyen a los muertos. Pero saben poco. Han olvidado su ascendencia. Han perdido el contacto con nosotros que vemos los colores y los matices de toda la luz y toda la oscuridad. Lo bueno y lo malo en todo vivo y muerto. Los desterradores tienen su utilidad, sí. Como la tiene un martillo cuando hay que clavar un clavo. Pero el martillo no le importa la tabla ni el clavo. Ni entiende que está hecho de la misma madera y del mismo hierro. Los desterradores no saben nada de la doblez. Porque no son y puede que nunca sean de los nuestros. No se interponen entre el mundo de las mujeres y los hombres y la oscuridad eterna. No se encargan de los muertos para que los vivos puedan vivir. No saben porque no son brujas, pero son hijos de Orfeo y no miran atrás. Te cartas a Teano por la madre Sipton. Interesante. ¿Esto qué es? No sé qué es esto, pero estoy quedando de ahí. Vale. De hecho, coge todo lo que quieras, pero yo no he visto nada. Aquí son un par de libros. A ver, algo más habrá por aquí, ¿no? Esto, cuero. Todavía no podemos craftear ni hacer nada. ¿Esto qué es, gente? Estos fuegos fatuos que hay aquí, tío. Ni idea, amigo. ¿Dónde estamos? Uf, estamos por culo. ¿Dónde estoy? Hola. ¿Dónde está Nuevo Bedén? No está en ningún sitio. Aquí. ¿No? Hostias, estamos a tomar por culo, tú. Madre mía. Qué buena la analogía entre el martillo, la tabla y el clavo. Sí, sí, sí. ¿Eh? Buena analogía lo he hecho ahí, sí. Lo que me gusta, lo que me gusta es que de este juego también es el, los diálogos que tiene, ¿no? O sea, es todo muy, está todo muy bien analizado, ¿no? Y muy, muy descriptivo todo. Como si estuviese leyendo un libro, ¿sabes? No he visto nada por ahí detrás, gente, no sé si habría algo, bro. Un juego fato esto. Hola. Eso no lo puedo pillar ni nada. No. Bueno, de momento no tenemos para disparar ni nada de eso, o sea que... ¿Irita? ¿O qué es esto? ¿Irita? Mmm... también aventos por ahí arriba se puede escalar pero por aquí no puedo subir no se puede subir por donde esté pintado seguramente lo típico en el momento no veo ningún sitio por el que escalar no vámonos la banda no jacinto morado erifollo verde pero está tocado lobitos malignos o coyotes o que sea esta mierda joder el indicador de amenaza sean los enemigos que están fuera de la vista distinto colores indican amenaza diferente bueno ataque inminente naranja porque tiene inminente verde posesión posesión nivel 2 después de tres horas gente somos nivel 2 esto es un rpg hecho y derecho nivel 2 a buenas horas a buenas horas ahora subimos de nivel pero no puedo todavía no hemos subido a nivel pero no todavía no podemos acceder a esta la 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 posiblemente no queda nadie aquí para aquí al principio había una zona escala veis mira si es que está hasta marcada y todo pero no podía acceder a ella raro hostia lobo alfa cuidado 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 bueno estoy ya en la mierda ya vamos a matar al otro porque si no mierda bueno no le pillo cabrón buena esa me gasta ya todas las potes otra vez hostia es que había más lobeitos aquí madre mía cuántos lobos hay no mierda vamos a por el gran dullón toma te destierro cabrón bueno no me queda vida ya no tío estaba haciendo el ataque cargado es que te quitan muchísimo en esta dificultad a ver tú metes bien de daño eh de daño meto bien pero te quitan muchísimo tío bueno lo mejor es que guardas en todos los lados o si no venga vamos repetimos con las natillas gente joder ya tío ya me ha machacado gente no puedes ir a saco esto y si nivel 5 tienes cabrones hay que ir con cuidadito aquí a ver si afecta un poco las sombras al rendimiento porque hay zonas donde baja los fps aquí y que va muy fluido todo pero a ver si bajando solo las sombras a ver si bajando solo las sombras siempre suelen chupar mucho hostia no toques eso ahí en alto a ver se ve igual y baja igual a ver se ve igual medio aquí ya se nota bastante pero se ve un poco más feo no me gusta a tomar por culo lo dejo todo al máximo jate se vea lo mejor posible por culo a ver porque ahora tengo más fps que antes jajajaja ahora tengo más fps gente será que no me estoy moviendo tengo que ver lo de protegerme a ver se protege completamente o te quita vida tío si te queda un pelín de vida vale lo que no sé si podemos hacer parrys o no gente eso ya no lo sé no me ha quedado claro eso cabrón joder tío mierda tío vale si parry he hecho un parry no? creo que si estoy probando cositas eh estoy probando cositas sabes que tal va si se puede hacer no? si si se lo he hecho vale lo difícil es claro es que son lobos tío y como hay varios ahora si que te pilla amigo de aquí no me muevo aquí te remato no te dejo moverte cabrón la puta a tomar por culo a nivel 5 vale ala perfecto me he hecho eh lo me han tocado eh ah pero porque lo he pillado ahí contra pared más o menos contra el precipicio no se podía mover y este tipo de enemigos eh le le rompen la como se dice como en los souls no? que le rompen la guardia continuamente entonces mientras que estés pegando eso sí claro la diferencia de los souls es que aquí no tenemos estamina este ha sido el loot del nivel 5 bueno bueno me he tratado por culo bueno no se ni por donde he venido la gente ha venido de abajo verdad? por aquí puedo subir hay que ir hacia la izquierda por aquí tal vez vamos a ver vamos a ver que hay aquí si he subido por ahí no verdad? por donde murió el alfa ese esto cuida porque hacen cosas raras tío y tiran como veis tío son muy raretes estos tío uff joder y este que sale del árbol cabrón cuidado cuida de ahí coño vale es con un toque sobra pero cuidado con él ay dios santo vale más cuero tío tengo cuero aquí para montar una tienda tío desastre colega me he echado un guardadito que me ha costado, no puedo guardar no puedo guardar Ahí hay una luz. This can't be happening. Antaea, call me to you. ¿Dónde estás? No, 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 no. Sorry, I'm so sorry. Ahora él va a tener la moralidad de decir... ¿Tengo que desterrar a mi mujer? Según su mujer sí, ¿no? Es su labor. No se puede quedar en este mundo. Los vivos. Pero claro, esa es la magia de este videojuego. Ahora lo veréis. No puedo hacer spoiler, pero si es que es bueno, lo que va a pasar ya se ha visto en lo gameplay. No. No. ¡Suscríbete al canal! Ahí, ¿no? Creíamos que estaba ahí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Reencuentro! ¡Suscríbete al canal! 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 Rest I feel hollow Do not be troubled How can I not be? To have lost you And found you like this And you're hungry That's one way to say it Yes What can I do? Charles' Bible The tie that bound his ghost Some essence remains upon it For now it will do me I feel like this I needed this I feel better Look at you Not us I know Don't get me wrong I'm glad you're here I'm glad you're back Truly The living should not truck with the dead I've known that since childhood I learnt the hard way You never told me this What happened? It was a lifetime ago For now It doesn't matter How are you feeling? Awful I'm with a few more words Angry Frustrated Useless We should talk about what happened After the meeting house I mean A ver Cae al mar After the nightmare killed you She helped me A moment longer She mocked me And she let me fall I waited for the rocks to claim me But instead I hit the sea Part of me Wished to embrace it I think I felt you at this point I remember the despair in your voice I called to you For a long time Struggling in the waves Till the tide brought me ashore I woke up in a cave And rescued by a young woman Named Seekal A witch's apprentice She was proud to tell me that Her mistress had sent her to take care of me Witches rarely show themselves Intriguing that one would help us Deberíamos volver a New Eden Deberíamos huir Deberíamos volver a Nuevo Eden Que termina con esta maldición I think we should go Back to New Eden town I agree To free me I believe we must reclaim my body I refuse to be this way I'll not abide it I'm so sorry my love How can I help? I'm a ghost You're a banisher I'll not banish you I cannot enter So you die You can't ask that of me If that's what I wanted You'd have no choice But you don't wish her, do you? Not before I've had my revenge Not before I've seen the nightmare defeated By you and me both ¿Puedo traerte de vuelta? ¿Puedo darte tu extensión? ¿Puedo traerte de vuelta? In the schoolhouse He joked about bringing me back to life Is that possible? Yes The ritual of lesser palingenesis It's extremely difficult Highly dangerous I could try, right? You'd teach me I'd bring you back Red It's an ancient ritual It requires power It consumes essence in large quantities We're talking about human sacrifice Murder Just maybe We could consider it I mean If there's the slightest chance If there's the slightest chance If there's the slightest chance If you want It's a dark ritual Red If you want You want to devolver a someone A life Then you need to kill someone In the process It's dangerous To think I'll be back in your arms I'm tempted too ¿Puedo darte tu ascensión? Could I give you your ascent? That would be the simplest solution But not the easiest Why? My body is my tie And the nightmare still holds it In the meeting house But Before she let me fall I swear she dared me to come back She's as devious as she is powerful She won't just hand it over Then what shall we do? If we are to return To New Eden Town We must first learn more About our enemy Charles said Nightmares don't appear Without good reason Yes We have a mystery to solve Which is to meet People to find And questions to ask And then you'll help me go One way or another I will I swear it My love Rest You need it I'll stay close Vale Desvelar Antea puede permitirle a Red Ver el mundo Desde el otro lado del velo Y descubrir elementos etéreos Tales como rastros O redes espectrales En combate Antea puede infligir daño Aumentado a los cuerpos Poseídos A los cuerpos Poseídos La manifestación de desvelar Se ha desbloqueado Tras el consumo De la esencia Del vínculo de Charles Charles Asamo nivel 3 Pensacar a 2 Vale Y luego tengo dos puntitos De estos ¿No? Se obtiene subir A nivel Un punto de habilidad Permite activar un talento ¿Vale? Fortificar Desterrar un enemigo Aumenta el daño Del siguiente ataque pesado En un 200% Ya Hola La cable Cada ataque ligero De red Aumenta el daño De sus ataques ligeros En un 10% Se reinicia Tras recibir daño ¿No está bien? ¿No está mal? Posillo de posesiones Las cargas máximas De cocción Aumentan en uno Bueno Esto lo voy a poner Ya Pareja Ayuda en equipo El cuarto ataque ligero Desencadena un ataque Con puñetazo Que ignora la resistencia Bueno Este para la saca Este para la saca Destierro veloz La obtención de puntos Destierro aumenta un 90% Pero el daño De destierro Se reduce en un 20% Los ataques pesados Cargados Desencadenan Un área de efecto Que inflige daño físico Un 10% 10% permanente O este No sé cuál ponerme Mira me pongo este Rembols Activar Ah pero no lo había dado Este gente Ah que no le Espérate Rembols Activar Ah que no había dado Activar Activar Ah pero no puedes activar Dos a la vez Esto que es Como a esto gente Ahí Si activo uno Se quita al otro Gente no entiendo Tengo que darle Entrar varias veces O como a esto Parece que solo tienes Disponer uno De cada columna Ah Vale o sea que tengo Que hacerlo como una bill Según las líneas Ahora lo miro Eso Mejora tu equipamiento Los refugios Te permiten mejorar Tu equipamiento Por medio del menú De inventario Ah mira que guapo Esto me recuerda Al Tomb Raider Cuando descansaba Las hogueras Os acordáis Y viajes rápidos También Refugios accesibles Vale Evolución Es como que coge un caminito O sea no puedo ir Claro no puedo coger este Si no tengo este Si vale Aquí por ejemplo Me podría ir aquí ¿No? Por ejemplo Claro Vale Entiendo O aquí Voy a coger una de cada Y ya está Lo guapo es que lo puedes Modificar cuando quieras Gente Amigo un 15% Cuanto más salud tengas Bien está bien esto De momento Pues lo ponemos así A ver Inventario Otro carga de cocción Vamos a ver esto Mejora tu equipamiento Mejora tu equipamiento Aumenta sus bonus Pero para ello Si necesitan recursos Para acceder al menú Mejoras Pasa el cursor Por la ranura De un equipamiento Y puse a X Tenemos objetos aquí Y equipamiento aquí Vale Vale Gracias El traje Ah tengo un DLC Que me han dado Por la reserva Será mejor este Gente Si no 8 5 10 Totalmente ¿No? Y tiene el buffo Bueno esto es lo mismo Vale Pero este me lo tengo Que equipar primero ¿No? Porque pone este Que tiene mejoras Y este Bueno ahí pone Mejora disponible Este también ¿No? Será equipado Vale Sale y botafuego Este tiene un puntito Más De daño físico Cuerpo a cuerpo Oso 16 Sabiduría Si tiene más Vale Esto es la mejor Mejor Rifle No tenemos todavía O sea que también Podemos pegar A distancia Las de cocciones Estas Se podrán mejorar También Vale Anillo del destierro Vale Broche, pulsera Y amuleto De momento No tenemos nada De esto Lo único que tenemos Es esto Vale Pues Vamos a ver Lo que podemos mejorar Esto no me deja Mejorarlos No tengo mejor Aquí en estos En el otro Si pero este no Necesitas Acrecimiento Del azote Vale Para mejorarlo Sin embargo El otro La mejora ¿No? 20 11 8 16 Vale Si me equipo El otro Si que lo puedo mejorar Este ¿Veis? Es que prácticamente Metería Como mete el otro Acinto morado Perifollo verde Vale Se quedaría En 17 8 5 10 Que es lo que tiene Este prácticamente Sin mejorar Este Vaya Seguramente El otro Es como que tiene Ya un nivel Claro Este es nivel 2 Y este es nivel 1 Pues en el siguiente Lo que nos faltaría Sería 0 1 Supongo que si subo El otro Me va a pedir Lo mismo Que en este Digo yo Si Tiene todo el punto Sentido el mundo Eso Estoy diciendo Ahora mismo Y esto Pues será igual Necesitamos El crecimiento De la azote Que a lo mejor En esta región Pues no está Vale Podemos subir Esto Y esto Las mejoras De esto Vale A recuperación De salud 90 Espiritual 45 Fuerza 5 Destrezador Vitoridad 10 Una decocción De diferentes especies De acebo Utilizada por los desterradores Para aumentar el ardor En sus luchas Contra los espectros Antea Conoceo Esta mezcla Específica Durante su investigación De un barco Corsario Embrujado En la Casbah De los Udayas Vale Pues le metemos ¿No? Para lograr Es bloqueado Poder ilimitado Y ahora me falta Fibra traslúcida No tenemos De eso Y esto El anillo Del destierro El primer anillo Del destierro De red Creado para él Por Charles Davenport Que le permite Interactuar Con lo invisible El cuero desgastado Que cubre el interior Del anillo Sirve como protección Contra la necrosis De la carne Un efecto secundario A largo plazo De desterrar espíritus Nos pide solo Jacinto morado Vale Y daño Del destierro Pues a 20 puntos más Y bueno Nos sube la fuerza La sabiduría también Vale Ya me pide Acrecimiento Y el eboro verde Vale Ahí estaría ¿No? Sí Ahora descansamos ¿No? Y luego tenemos Viajes rápidos También Descansamos Las caras de cocción Se llenan Los recursos de elaboración Y los enemigos Reaparecen Ah Y los recursos Y los enemigos Reaparecen Entonces Sí que es como un Souls Sí que tiene Un toque Souls Porque si reaparecen Los enemigos Otra vez Los recursos Los recursos No Pero los enemigos Sí Bueno lo único Que aquí no tenemos Almas Ni cosas parecidas Ni runas Ni hostias Aquí solo tenemos Dinero para comprar Y ya está Sí, sí Pero tiene un toque Souls Vaya Combate Es muy Me recuerda A Bloodborne Quiero que había Descansado ya Antes Un segundo Vale Estaba mirando El viaje rápido Que digo Aquí hay cosas De interés Coba de la cascada Tenemos que ir aquí Encuentro una salida Ah, o sea Que no puedo viajar Rápidamente al otro lado ¿No? No No se puede viajar rápido Aquí ¿No? Es imposible ¿Verdad? Ahora mismo ¿No? No Imposible Destacar No se puede viajar Vale Porcentaje de mundo Completado Al 0% Me cago en todo Madre mía Juegos Este tiene pinta largueta Vale Pues nada Salimos ¿No? Y Tenemos que ir Buscando un camino Ahora Vale He visto brillar algo Digo Cositas Cabacito morado Pirita No quiero entrar aquí Quiero entrar al mapa ahora Ah, al mapa Podría entrar directamente Dándole a la cruceta A la izquierda Vale Campamento Y acción subterránea Vale Vamos a ir ahí Y aquí hay un sitio destacado Junto de interés Ah, lo tengo en seguimiento ¿No? Ya, ¿no? Sí Bueno, ya vamos juntos gente 14 de septiembre Nota del demonólogo Durante una de nuestras exploraciones De estas nuevas tierras Que pisamos por primera vez Hace muchos años Angarat y yo Descubrimos un nuevo lugar Un lugar especial Una cuba escondida Detrás de una cascada Donde nadie la podría encontrar Nos trajo una extraña sensación De ligereza Como si el velo Entre lo encarnado Y lo invisible Fuera tan fino Como la mejor seda francesa De la cámara Emanaba el poder Del otro mundo Pensamos que sin duda Este era un buen lugar Para la experimentación Con rituales La cuba era más grande De lo que habíamos pensado Al principio Y contenía una multitud De galerías Angarat y yo Decidimos llevar Al joven Selly Con nosotros Para continuar Nuestra exploración Agradable Pero sin talento Su padre insistió En que se entrenara Con ocultistas experimentados Qué sorpresa Encontraron en las paredes Las setas que necesitábamos Para nuestros rituales Se pusieron a recolectarlas Mientras yo dibujaba Los símbolos Y preparaba los rituales Sentimos que nuestros poderes Se multiplicaban por 10 Falta una página 18 de septiembre La cuba es enorme y peligrosa He oído susurros En la oscuridad Algo no se observa Ni Beldo ni Selly Pueden oírlos O eso dicen Pero hay algo al acecho Estoy seguro de ello Quizá me equivoqué Quizá la fiebre Que tuve hace algunas semanas Aún persiste Anoche pilla al joven Selly Mirándonos mientras dormíamos Hablaba consigo mismo Fue muy desconcertante Selly el voyer Ah verdad Que podemos desvelar Y como lo hacemos La Y Mola Red espectral Pulsaba para quitar Las redes espectrales Y revelar objetos O lugares cubiertos Llave del equipo de ocultismo Vale Y esto lo puedo hacer Cuando yo quiera A ver Vale Si puso la Y Me convierto en Antea Vale Y podemos ir viendo Los simbolitos Las cosas Y todas esas mierdas Y ya Varias Ahora pasa Que me voy a rayar Y voy a estar Todo el rato así Ah pero te brilla Vale Para no tener que estar así De puta madre Como fantasma Antea Puedes velar E interactuar con elementos Espectrales ocultos Cuando estés cerca De estos elementos Tus anillos de destierro Se activarán Y se iluminarán Con una aura azul Dice Y Para cambiar Antea Y revelar la fuente oculta Vale Vale Es que así No tenemos que estar Todo el rato Gente Bueno si no te rayas Tío Veis Está bien hecho eso Mola ¿No? Hostia Empieza la fiesta Raka ¿Qué es eso Que lleva arriba Tío Lleva como un espíritu Tenemos saludar a Dante ¿Veis? Mira puedo cambiar Antea Ahora Que guapo Vale si meto 7 Vale si meto 7 Ah pues se gasta ¿No? Vale 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 Se gasta gente Meto más daño Con él Vale Entiendo Usa Y Usa Y para cambiar Entre personajes En combate Usa RB Para realizar un ataque De puñetazo Que inflige más daño Sobre los cadáveres Poseídos O sea O sea Hago más daño Con el que tenga Un espíritu Dentro Y luego cuando se libere El espíritu Ya me encargo yo Bueno yo Red Y consume puntos espirituales Se regenerarán Con los ataques de red Vale Vale Este tiene un espíritu Dentro Entonces Voy a recargar El No recargo nada No tengo Vale Meto menos Vale Ahora voy a cambiarme Ya va Para Vale Y una vez Que está fuera El espíritu Ya me cambio Y le meto Con red Que le quito más Está guapo Mola El sistema Este Sí Original Cuidado Aquí tenemos Está guapo El juego Tío Está muy guapo Gente Tío Qué cantidad De cositas Que tiene Habrá que ver Conforme avanza Si luego no se hace Monótono Aburrido Y tal Pero de momento Aburrido Ni de coña La historia Te atrapa Y el combate Te lo van enseñando Poquito a poco Eso mola No me gusta Que te lo enseñen Todo de golpe La verdad Que está muy guay Divertido El gameplay O sea El gunplay O como lo quieras llamar Tío La acción de combate Combate Me parece Muy divertido Vale Es por aquí Vale Tengo que acostumbrarme Ahora a entrar al mapa A darle así Vale Voy detrás Mejor primero Porque eso parece ser La misión principal Voy a detenerme Por aquí A ver Ahí guapo Chicos Vamos a ver Dale ahí Que no veo Esto Ha brillado O soy yo Tío Una nota Nota del demon Luego dos Siento un peso En el pecho El techo de la cova Se acerna sobre mí Como un coloso No es propio de mí Exploraré Las cavernosas profundidades Angarat No está de acuerdo Por temor a caer En una grieta O algún otro percance fatal Le he asegurado Que soy un explorador Experimentado y capaz Como lo fue mi padre Antes que yo Selly Desea unirse a la fiesta No confío en el chico No me gusta la forma En que me mira Quiere seguirme Hasta las profundidades Y algo dentro de mí Grita que no Falta una página Me pongo enfermo Me arden los órganos Mi sangre se marchita Moriré Ese es el precio del conocimiento Como decimos los ocultistas Pero me arrepiento Si hubiera sabido El sufrimiento que nos esperaba Nos habría dado la espalda Nos habría ahogado En una cascada helada Y me habría marchado Enterrando la cueva En lo más profundo De mi memoria Que los efluvios demoníacos De nuestros rituales Se los lleven a todos Pues ahí queda este amigo Por meterte donde no te llaman Llave de equipo De ocultismo Menos uno Ah teníamos una llave En un collar Cuidado Amuleto Mejoras ¿Puedo mejorarla aquí o no? No En los refugios Pero equipármelo sí Ah se ha puesto automático Se lo ha puesto automático Obtención de puntos espirituales 10 Resistencia espectral 14% Daño recibido por anteas Se reducen un 5% Guay Vale aquí hay una entrada Hostia Vale que no quería entrar aquí en la pelea Posesión e interrupción Ah los espectros pueden intentar Poseser cadáveres Puedes interrumpir una posesión Al atacar al espectro Antes de que llegue al cadáver Ah vale Demasiado tarde ¿no? Si Demasiado tarde No veo una mierda ahora mismo No quería hacer eso Mierda Me tomo una pote Me tomo una pote Más Bueno Están en todos los lados Cabrón esto Hostia Hay dudas de cerrar ahí Peta Peta Los agentes crawlen a los espectros. No es solo en Edentown. ¿Qué ocurre aquí para el Vail ser tan thin? War, invasión, o colonización de un país que es vulnerable a la hambre. Bueno, todavía un poquito de coro y ya está. Esa era la entrada de una cueva. No, 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 no. No, 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 no. Voy a ir grabando gente. Bueno, tiene guardado automático cada dos por tres, pero... No, 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 no. No, 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 no. Vale, bien. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esto a lo mejor en la zona del principio, ¿no? La que no podíamos subir, puede ser. o no qué manía no, la zona al principio está aquí aquí abajo bueno, si estamos al lado donde estábamos y para arriba these witches you mentioned must know something about the nightmare no, but can we trust them? witches only involve themselves with people if they absolutely have to yours must have good reason I think I see a crossing over there signs of civilization lucky me para una foto, eh? bonito, eh? nice place wolves and spectres aside don't you have wolves and spectres in the highlands? I have a house of the courtesy of letting me catch my breath between fights camino bloqueado pero ahora no tienes la manifestación requerida para desbloquear este camino esos obstáculos están marcados en tu mapa en tu brújula para que puedas volver fácilmente más tarde y desvelar sus secretos no tenemos el poder necesario para esto pero luego dice que me sale aquí, ¿no? vale, esto, ¿no? yedra trepadora no tienes la manifestación requerida oh yeah hay algo ahí, tío vale, pero no tenemos rifle, gente bad news usa ahí para cambiar ante y revelar nuevas fuentes de marcas espectrales es como un puzzle o algo esto tenemos que mirar hacia un sitio o algo así vale, por aquí podemos bajar pero lo del patrón no me ha quedado claro por aquí también puedo bajar lo del patrón es que tengo que formar un dibujito o cómo va esto o seguir las estelas esas, tío puta idea no tengo ni idea vale, antes me ha dicho que me venga por aquí pero nosotros vamos a ir por el otro lado porque hay cositas por ahí, ¿no? que desde aquí no puedes, dices y así vale, lo que no he entendido es lo que me ha dicho de esto de esto para cosa esta, no lo he entendido no le he pillado el rollo coño, no hay un tema de ayuda tutoriales pero no hay un glosario es que no sé ¿en qué ha quedado esto, tío? ah, o sea, que esos rastros los podría haber agarrado está diciendo vale, vale, vale visión completada el fin de la tierra cazadores hambrientos nivel 4, en puntuabilidad vale esto tiene que ser también el campamento o lo puedo activar cambiante justo después de esquivar hacia adelante para desencadenar un ataque cuerpo a cuerpo que ignora la resistencia hostia, está guapo esto, ¿no? la tirarte hacia adelante así a lo bruto cuesta 15 puntos espirituales daño infligido por todos los ataques de cambio perfectamente en un 20% bueno, voy a probar esto que me ha molado lo voy a probar contigo, amigo mira, mira, mira hostia, espera, que me he chupado toda la resistencia esa la... sí voy a por este para cogerlo cuidado, cuidado no veo nada calla cuidado no, vamos a por este primero vale no, no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no, no. Me ha parecido extraño porque no habíamos subido otro nivel. No, 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 no tengo. No sé. Ha sido extraño eso. A mí me ha parecido también que me había dado otro punto. Pero a lo mejor iré al punto del nivel del nivel del nivel del nivel del nivel del nivel. Vale, aquí está lo de la cabañita esta, ¿no? Veamos que nos encontramos por aquí Este es el que estaba poniendo las trampas Habíamos visto un montón de trampas ahí fuera ¿Estás hungry, friend? El pie es muy lleno, pero me gustaría compartirlo ¿Qué es lo que te ofrez, lad? Pero no, gracias ¿Qué haces aquí? ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Sí, mejor, mejor Me parece exhausto You're exhausted Unsurprising given how tainted are these woods Are you sleeping? I don't like sleeping I see things Bright eyes in the leaves What does tainted mean? Marked by ghosts Haunted Tell me of your nightmares One nightmare Always the same one Ben has it too Would you care to share them? No 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 It's a nightmare It's a nightmare Nothing more He needs a Ben Who's Ben Un segundo ¿Puedo pausar esto? Sí, un segundito La perra está nerviosa Vale ¿Cómo conociste a Ben? ¿Debo ir a mí? ¿Por qué tengo que ir a la farmacia? Si no me van a cerrar ¿Qué haces en las sombras? Aquí seguramente a lo mejor consigamos el rifle o algo de eso Digo yo Se explica la neblina móvil Has comenzado tu primer caso de presencia Y debes investigar al fantasma Que acecha a Jacob Linde Usa el atajo de notificación O abre tu menú de casos de presencia Para seguir esta investigación El atajo ¿Cuál es? El retrato Bueno, puedes entrar Vale Le trae comida Vale, aquí tenemos El modo foto El mapa Y tenemos uno que vaya directamente a esto No, no Y para abajo Ah, para abajo se da la vuelta Mira ¡Cruceta! 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 Vale A ver, ¿qué dice esto? Biblia de Jacob Biblia de Jacob Génesis 9 Bendigo Dios Bendijo Dios a Noé y a sus hijos Y les dijo Fructificad y multiplicados y llenad la tierra Dos Y el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra Y sobre todo ave de los cielos En todo lo que se mueva sobre la tierra Y en todos los peces del mar en vuestra mano son entregados Tres Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento Así que Así como las legumbres y plantas verdes Os lo he dado todo Pero carne con su vida Que su sangre no comeréis Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas De mano de todo animal La demandaré Y de mano del hombre De mano del varón Su hermano demandaré la vida del hombre El que derramaré El que derramaré Nueva tilde El que derramaré será, ¿no? Sangre de hombre No, el que derramaré sangre de hombre Por el hombre su sangre será derramada Porque a imagen de dios Es hecho el hombre Uy, qué difícil leer esto No tiene nada, ¿no? Oye, aquí no puedo descansar En esta hogarita de aquí, tío Esto que si lo ayudas Cedrá este cofre Supongo, ¿no? Madre mía No me como eso Ni vamos Uf Yo no duermo Hay que encontrar a ese fantasma, gente Vale, ¿y esto? Cuerdas Robes Esta roba Esta cuerda Se utiliza principalmente Para descender De forma segura Desde acantilados peligrosos Vale, entonces A lo mejor El sitio que seguimos Que no podemos hacer Será un sitio de vuelta Y podremos Luego echar cuerda ¿No? Para Bajar y subir Pues yo creo El rifle Va, no la puedo pillar Está estorpeada, pero No, without a gun We're trappers Not hunters We had the gun For safety But it got damp Doesn't work Doesn't work He's so confused I doubt he knows What year it is What happened to him Tal vez se le abandonaron Tal vez siempre estuvo solo Tal vez se le abandonaron Tal vez se le abandonaron Tal vez se le abandonaron ¿Qué coño? ¿Dónde me está marcando? Me está volviendo loco El esto El GPS ¿Viste? Porque el GPS Me está volviendo Loquísimo La marca aquí Ahí por donde estaba La neblina Si no me acuerdo ¿Dónde he estado? ¿Por allá? Puede ser Aquí o allá ¿No? Tenemos que bajar primero Claro Y esto es como secundario Gente O también hay que hacerlo Es principal Principal esto Evolución Crónicas Si Esto es principal De momento es todo principal Porque te están enseñando Cómo se hacen las cosas Vale Aquí es donde no podíamos seguir Pero ahora con la cuerda Puedo bajar Había otro lado También que había hecho Que se podía hacer daño Con las piernas También Se podía romper las piernas Es donde habían salido Los rastros esos Que decía Antea Ah pues si Pues así Vemos mejor con ella ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo pasar aquí dentro? A ver Es una cueva No puedo pasar ¿Pero dónde tío? Se iluminan las runas Tío Pero No veo nada aquí Tío Voces el Daniel Los soldados al igual que los marinos Somos muy supersticiosos Probablemente porque nos jugamos la vida a diario He conocido a muchos compañeros Que siempre llevaban consigo Su moneda de la suerte O una prenda de ropa especial Y se aterrorizaban lo suficiente Como para cometer un error mortal Al enfrentarse al peligro Y si se olvidaban accidentalmente A llevarla consigo La experiencia Los veteranos Evitan instintivamente Algunos lugares Edificios abandonados O bosques profundos Porque creen que allí abajo Les espera la muerte Lo recuerdo Fue en Salem en 1679 Yo dirigía una partida de exploración En la naturaleza Cuando nos perdimos en la niebla Al cruzar un valle desconocido y profundo Nunca había visto algo así Era como una nube de algodón pegajoso Que había caído sobre nuestros ojos Apenas podíamos vernos en las manos Nuestras voces parecían apagadas Y todos sentimos que algo iba mal Que había algo maligno en esta niebla Susurrando su apetito por nuestras almas Juro que todos lo sentimos Y cuando por fin encontramos A la salida del valle Habíamos perdido a dos hombres Sin un ruido ni un grito Sí, hay algunos lugares perdidos en la naturaleza A los que nadie En su sano juicio iría sin miedo Ahora sé que esos lugares existen Y estoy convencido De que hay algo horrible escondido En el centro del valle de New Eden He visto la niebla Susurraba mi nombre Unos se ven a mierda Y esto no lo puedo usar yo tampoco No Porque será de bajada con cuerda Y esto tampoco lo puedo hacer Seguramente hasta que no disipiemos la niebla No podremos hacer nada de esto ¿Exactión con el no? ¿Ves eso? Parece que el tuve Y como la luz Se viene de esos Otros Están los talagomites. ¿Ey? Puedo... Creo que puedo cuidar de los colegas. ¿Oh? Bueno, es parte de la misma cosa. Uy, qué bien. De puta madre, socio. ¡Ay, mierda! Me he tomado la poti, tío. Que no, que no es ese botón. Ostias, que parece darle a ese botón. Ay, tío. Sonido, me he tomando. ¿Qué pasó? No, no, no sé. Si, tú me he tomado. ¿Puedo decir que ha pasado? Están las que para los colegas. ¿Qué pasa? ¿Tú? ahí tío que antes se pulsaba este botón y ahora no mira, ahí está la cuerda que hemos echado antes ahora podemos hacer todo esto nosotros aquí es donde me salía lo de la runa pero ¿dónde tío? es que no veo nada aquí se le quita ¿no? ¿dónde puede ser tío? se sale aquí tío ¿estará bajo tierra? no entiendo ni puta idea tío en la coa que antes no podías entrar no escribas en mayúsculas si no te lo voy a borrar esto estará ahí ¿no? lo que voy buscando quiero decir aquí no hay que estar esto es ¿no? ah no te preocupes ah tú tranquilo tú escribes sin mayúsculo porque yo te voy a leer igualmente porque no vemos aquí 500.000 escribiendo a la vez como en otros chats ¿no? de otros streamers me da tiempo a leer todo si no también puedes gastar lo que no sé que vale aquí en los puntos del canal tendrás destacar mensaje también ¿no? 100 puntos por destacar mi mensaje no sé cuántos puntos tendrás ahora mismo bueno si puedes hacerlo del KO el GG por ejemplo esto y se ven pequeñitos esto no tengo la regla ah no te preocupes vale vale por aquí estaba esto ah por aquí sí que puedo subir yo ahora ah muy claro porque esto es escalable todo claro habrá que seguir pa'lante por ahí abajo calculo yo ahí está el puente roto aquí es por donde habíamos visto antes míralo los rastros ¿ves los rastros? por aquí es por donde había dicho yo que no podíamos subir antes ¿no? bajar mejor dicho esas cosas tío no sé si podemos acceder a ellas a lo mejor cuando tengamos el rifle le podremos disparar o algo ¿no? esa especie de fuegos fatuos esos que de momento no podemos hacer absolutamente nada con eso tío vale aquí sí que está cortado gente no puedo pasar ¿por qué no me deja gente? por aquí no puedo bajar ¿no? habrá que llegar desde desde otro desde otro ángulo aquí lo único que hemos hecho ha sido disipar la niebla pero ahora no puedo ir por ahí esto no lo había visto ah que aquí hay un eco tío no lo había visto esto vale ¿y qué tengo que hacer aquí? espera revela el eco encuentra a Benedict Stoughton es una manifestación ¿no? no es una escucha ¿no? revelar un eco vale no me confunda vale vale que miedo Bueno Lo empujó a que sí Está clarísimo ya, ¿no? Que lo va a empujar, ¿no? Hasta luego Buen viaje Claro ¿Pintió Jacob? O Jacob delira Delira Yo creo que delira No me tiene pinta Que no están sus cabales Claro ¿Podría pasar ahora para allá? Tal vez, ¿no? A lo mejor no me dejaba Porque tenía que hacer esto primero Para que no me saltase La movida esta Del eco Para que no te adelantes Something's here Hidden Aquí Blow the side on a short stick No se Estará comiendo la carne A ver, a ver, a ver ¿Estás comiendo a tu amigo? Llevado a la locura Por semanas de sueño plagado De pesadillas Jacob empujó a Benedict Por un precipicio El amigo de Jacob Blinde Benedict Stockton Le trae comida Bueno, le trae comida En sentido figurado Viene, va él Le corta Trozos de su carne ¿No? ¿No? Jacob Blinde Cortó carne del cuerpo De Benedict Stockton Claro, Jacob Blinde Mató Y se comía Su compañero Benedict Stockton Nos faltan cositas De Benedict Tío Jacob was eating meat Jacob was eating Ben Que están pasando ya hambre Antes de que pasase todo En la película Está ganado los Goya Basada en la película Esa antigua de Viven Ahí no puedo ir ¿Cómo se llama? No sé qué Del agua ¿Cómo se llama la película Esta que ha ganado Los Goya? Está basada En la película Que está basada En hechos reales De la antigua La de Viven La del avión este Que es estrella En los Andes ¿No? Y tienen que sobrevivir Para sobrevivir Pues van comiendo Los carnes De los que van muriendo Y todo eso Encuentra el vínculo Que retina al fantasma Hostia cabrón Me ha asustado Con estos Que no me fui un pelo No sé cómo matarlos bien Es pegarle un toquecito Pero te tienes que ir rápido Si no explotan Esto es para bajar Al mismo sitio ¿No? Bien Hostia un glotón alfa Cuidado Ay cabrón Que no me queda Vale Métele Uh Que daño Me ha hecho el otro Tío El perro El cabrón Hijo de perraca Toma cabrón Me va a matar Me va a matar Uff Estamos muertos Literal Lo entra No tengo nada Para recuperar salud Si muerto La sociedad De la nieve Eso Decía algo Del aguas Gracias Este voz No tenemos salud Gente ¿Qué hago yo? ¿Me voy por otro lado? ¿O qué? Ah ¿Puedo ir por el lado izquierdo? Básicamente Ah Lo puedo intentar Pero es que Me va a pegar Una paliza Que flipas Tío Voy a intentarlo otra vez Ah No te puedes ir Por ahí ¿Verdad? No El combate No te puedes escapar No No Vale Vale Sal de ahí Vale Ya Hostia Que más Possession Possession Incoming To me To me No No cabrón no, no, no cuidado que tengo esto vale, uno menos pero estoy muerto no me mates ahora cabrón por favor uff uff nice madre mía me ha costado esto bueno let's look for our tie while jacob's outside vale, entonces que me está diciendo que no hable con él, que me meta aquí dentro y lo busque un cuenco y una cuchara de madera tallados a mano usados por jacob linde, este vínculo está impregnado con la esencia de su fantasma, tras realizarse una resolución y romper el enlace del fantasma con el mundo, Antea consumirá inmediatamente esta esencia para volverse más fuerte me ha medido todo el cabrón vale, hablamos con Ben o hay que hacer esto primero no, no, hacemos primero lo del fantasma, no? o no, hablamos con Ben antes de hacer esto hostia, ahora no lo sé, me ha dejado dudando tío espera vamos a hablar con él a ver qué nos cuenta primero él, no? antes de hacerlo salir ¿qué ha pasado? Dolsa, muchísimas gracias por el follow, bienvenido, bienvenido al canal, gracias por el apoyo has intentado marcharte? ¿ full estado? sí, sí, ya está dejadón ¿qué? no, 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 we Lewy aquí, No, no, we aquí, próximo a ti, aquí, no o no, eres ¿y, hoy, too, pies…" nos vemos ¿cprende escuchadón? Conc tagliado es la montaña con air de irse y en vez si caiguelas hay también con Tuvisteis una discusión Hola Adrián, muy buenas ¿Cómo estás tío? ¿Cómo estás tío? Ben es el fantasma ¿Qué dices? Sí, sí, Ben es el fantasma Ah, claro, claro Vale, vale, vale Perdón, perdón, perdón Este es Jacob Vale, 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 vale Hola Dolsa, ¿qué tal? Aquí estamos Jugando a este juegardo Tengo cinco horas ya Voy a ir dejando ya En cuanto termine esta misión Lo dejamos, gente Vale, vale Que me he confundido de nombres Claro Claro, de hecho Hablar con Ben Se referiría al fantasma Claro I should order the ghost to appear now You're not, Jacob Who's you? My name is Red Macraith A scot You? Antea Duarte We banishers We can help you I'm beyond help Where's Jacob? No, 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 no No, 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 no How long have you and Jacob Been out here in the woods? Some winters now But this one It never ends No way out No way in We were alone Not an animal in sight No when things changed We got stuck These godforsaken woods Intentaste salir de este lugar You tried many times to leave this place I Tried And failed Week on week Months on months maybe We went in circles The words are tricky, sir Treacherous Mean Round and round we went Round and round Back again Jacob said you both had nightmares The same nightmare Aye And yet we got no sleep Couldn't tell truth from fantasy The shadows seem to flicker at the corners of our eyes Vale, que te mantiene aquí We know what befell you, Benedict What keeps you here? He does He waits And waits And waits On me He'll not face What he has done And I cannot go I cannot go But I'll not hate him How could I? Parece un buen mentiroso Parece perdido más bien Porque no Se ha quedado un poco mal De la azotea La verdad We thought him lost In mind And reason Who not lose their mind Stuck in place For weeks on end Deprived of a living Deprived of a life Though I denied it I saw it coming I became Wary Some part of me knew what he was thinking Because I was thinking A lo mejor su intención no era matarlo tampoco No era Era empujarlo Pero no No tirarlo por el acantilado No sé ¿Qué quieres de Jacob? ¿Qué quieres de Jacob? ¿Tienes que buscar la venganza? No necesito la venganza Él es yo Y yo soy él ¿Qué necesita? ¿Por qué no lo confrontas? 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 Yo lo hice He thought me alive He showed me steak He'd scavenged Uy ese filete He offered me a share He needs to face the truth To accept what he has done To both of us At night He'd read scripture God would mind us If we were good and honest Jacob told me that We were good We lived honest lives We kept ourselves Minded our business And no one else's So tell me Banisher What did we do To deserve this? Esto está por encima de ti Está por encima de ti This was not God's doing Another powerful entity Is at work here New Eden is cursed Then God has forsaken us And we are doomed Thank you, Benedict Perhaps we'll talk again Perhaps we shall, Banisher Perhaps we shall Vale Jacob must confess La verdad lo destrozará Su negación es fuerte No, la verdad lo destrozará I fear the truth will break him Mmm Mmm Vale Algo le pasó a Benedict I'm sorry Jacob We must talk Something has happened To Benedict What? Where is he? What happened? Come on Now, Jacob If something's happened To Ben Say so Where is he? Mata Bueno Mataste Tienes que recordar Benedict is in pain For his sake You need to remember What happened You need to remember What you did But I No I would never I couldn't hurt him I love him Jacob Look at me It's safe To remember Now tell me What happened On that cliff top I was tired So tired Hunger Was digging holes In me Burning In my throat I could Think of Nothing else We don't Give up We don't Give in But I Wanted to I wanted It all To stop Tira esta la toalla Con tu amigo Así que hiciste Que se Detuviera Tira esta la toalla Yet you gave up On Benedict And then you Turned on him I Failed him I Failed Benedict I was so Angry So Angry He kept Pushing me We 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 Argued And I Couldn't Think When I Saw him Lying there On the Ground Lifeless The Whisper Said It was Him Or me Him Or me I Would have Died I Should have Died For my sins I deserve No better I Failed God I Failed My Friend I Am A Monster I Deserve No Mercy No You're Just A Sinner Begging For Help We Both Faced A Choice Simple And Awful To Kill Or To Die You Struck First And Here We Are Do You Forgive Me Our Fates Are In The Hands Of Others Now Yes Banisher To Your Job If You're To Come Back If We're To Use The Ritual We Spoke Of This Is When It Starts Red If We Take One Step Along That Path Jacob Is Ready To Die To Others Won't Be We'll Tell Lies We'll Harvest The Essence Of The Living I'll Shoulder The Blame As The Man Says We Face A Choice Simple And Awful Do We Kill To Be Together Again Or Do We Part Forever We Must Decide Now Hostia Ensello Vaya movida Esto Ha llegado A la resolución De un caso De presencia Como desterrador Debes tomar Una decisión Condenar Al habitante Maldito Ascender Al fantasma O desterrar Al fantasma Cada elección Tendrá consecuencias Específicamente En la manera En la que Red Y Antea Evolucionan Como pareja La elección Tendrá consecuencias Sobre todo En la forma En que Red Y Antea Aduncean Como pareja Recuerda Si Red Quiere Devolver A la vida Devolverle La vida A Antea Deberá Condenar Al mayor Número Posible De colonos Vivos Vale Yo creo Que no voy A tomar Ese camino Gente Antea Tampoco Quiere Que lo Hagamos Aunque Este hombre Este perdido Y No Yo creo Esto es Como el Vampire Cuando tienes Que decidir Si alimentarte Como eres un Vampire De alimentarte De la gente O no Aunque tú Eres Buena persona Si te alimentabas O el juego Se hacía más fácil Porque Cogías nivel Mucho más rápido Tenías más Poderes Y el juego Se convirtió En un paseo Vaya Si te conviertes En vampiro Vale Pero lo de Dar ascensión O desterrar Dejarás Que el fantasma Ascienda suavemente Desde este mundo Con un ritual De liberación Esta decisión Contribuirá A la ascensión De Antea Ah Descerrarás Forzosamente Al fantasma Al olvido Con un ritual De destierro Esa decisión Contribuirá A la ascensión De Antea Habrá que ascenderlo No No desterrarlo Y condenar Sacrificarás Al colono Con un ritual De condena Esta decisión Contribuirá A la resurrección De Antea Ya que un ritual De resurrección Solo funcionará Si se ha sacrificado El mayor número De colonos Ascensión Ascensión Malo Malo El pobre Por encima Que lo matan Quieren Que lo destierre Es lo que quería Él Que lo desterrese Bueno Lo ascendemos Mejor Que se vaya Al cielo Lo hemos convencido De que no tiene culpa Y aquí todos contentos Venga It's over Jacob Ben's gone For good Ben's been Done a long Time I know That now I need To give him His last Rites Please I need To be alone It's over The tie Will sustain Me A little Longer Jacob Would you mind If I rest Inside a while Suit yourself Vale Y ahora aquí Podremos descansar No Ya puedo coger esto Si Bueno Era pasta Ya está Vale Y ahora podremos viajar Directamente A otras ubicaciones ¿No? Y ya podemos descansar Y todo Vale Lo voy a dejar aquí Gente Voy a guardar Manual Lo dejamos Espérate Que quiero ver esto En un puntito También ¿Dónde lo voy a poner? No lo sé Si elijo este Se quita al otro No lo sé Claro Debo usar este Tengo que usar este O este Este Vale No sé Ah Las cuatro abajo Jajajaja Juegaso Luego tenemos las crónicas Vale Hemos hecho esas tres ya Fin de la tierra Cazadores hambrientos Para el título de YouTube La vamos a poner Este se lo he puesto al primero Muerte Los muertos El fin de la tierra Cazadores hambrientos No está terminado Pero bueno Se va a terminar ahora La misión Cuanto descanse Digo yo Claro Así que Como he dicho Cazadores hambrientos Bueno aquí no Cazadores hambrientos Vale Pues lo dejamos por aquí Gente Espero que haya pasado Un buen ratito Aquí un servidor Se va a hacerse la comida Y a bajar a Ciri Y a la farmacia Que tengo que ir a la farmacia Mero mal que creo que esta De la avenida No cierra Creo Y nada Mañana tendréis El tercer capítulo De este Vanisher's Ghost of New Y en el canal Me está encantando Llevo 5 horas 10 minutos En directo Y esta tarde Le pienso dar Más todavía O sea que No sé las horas Que lo voy a echar hoy Pero un porrón Voy a descansar Obviamente Y luego pues No sé A las 5 o las 6 de la tarde Pues volveré Y a seguir dándole Aunque sean 3 o 4 horitas Un besazo enorme Y hasta la próxima Saludos Chao Chao